Llegan días de cyber descuentos a Usuaya Visión. Contratá tu nuevo servicio de televisión y disfrutá de tus programas favoritos en alta definición con el plan Premium junto a los canales HBO y Star Channel más 12 megas de velocidad de internet por fibra óptica a sólo 2.580 pesos por 6 meses. Aprovecha esta oferta limitada, contactanos por nuestras redes sociales, encontranos como Usuaya Visión y te asesoramos. Usuaya Visión, seguimos haciendo la diferencia.